Vamos a hablar de la comunicación radial. Yo lo que le voy a pedir en este ejercicio integrador para mí, van a tener que integrar muchas de las actividades que estuvimos haciendo en diferentes momentos del año en un producto que suene para radio. ¿Cómo lo integramos para hacerlo para un producto radial? Bueno, acá hay una suerte de sugerencias que le darían a ustedes o los orientarían sobre cómo pensar todos estos contenidos para una comunicación sonora. Cuando yo quiero hacer algo para radio, hay dos momentos claves. Entonces, el momento de la producción y el momento de la realización. Estos son los dos pasos, pero los dos pasos tienen que estar planificados. No solamente la producción se planifica, sino también la realización. Entonces nos vamos a detener en estos dos momentos. Cuando yo pienso en la producción, voy a tener que responder a preguntas que para los periodistas son casi la brújula de su hacer profesional. Voy a tener que, para producir, responder el qué, a quién, cuándo, con quién y cómo. Bien, vamos a cada una de estas preguntas. ¿Qué? ¿Qué tengo que responder? Bueno, ¿qué contenido voy a comunicar? Es decir, ¿de qué quiero hablar? Yo tengo que tener resuelto de qué quiero hablar. Es cierto que puedo trabajar con formatos estilo magazine, que hay muchos contenidos dispersos. Pero es importante que yo tenga claro de qué quiero hablar, aunque sea un magazine. ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿Cuál es el tema? Evidentemente el tema de que quiera hablar tiene que ser un tema que conozca, que me permita a mí desenvolverme con naturalidad, con frescura, que me permita poder llegar con algo sustantivo y novedoso al otro. Y, por lo tanto, como me gusta, lo conozco, lo voy a decir con entusiasmo, y el que me escucha también me va a escuchar con entusiasmo. Por eso es importante ese qué que esté orientado por decisiones que tengan que ver con lo que conozco y con lo que creo que el otro necesita que yo le cuente. Es decir, no solamente me tiene que interesar a mí, yo me podría poner a hablar de los bitcoins, por ejemplo. Por ejemplo, cómo minar bitcóin. ¿A cuánta gente le puede interesar cómo minar bitcóin? O cómo es el universo de las transacciones que se dan en la bolsa del bitcóin. Puede ser una nota de interés, pero tengo que pensar que es algo que al otro le puede servir. Eso es lo que determina el qué del contenido. Qué quiero hablar, conozco de ese tema, cuando más lo conozco mejor, y cuando más útil le sea el que está del otro lado, también mucho mejor. Después, dentro de este qué, también yo tengo que establecer qué tipo de programa quiero hacer. Si mi programa va a ser fundamentalmente musical, si mi programa va a ser fundamentalmente informativo, voy a compartir contenidos de actualidad y de análisis quizás, o va a ser de entretenimiento. O una mezcla de cada cosa. Si va a ser una mezcla de cada cosa, tengo que equilibrar qué pongo de cada cosa. De forma tal que esté en su justa medida y en el momento apropiado. La segunda pregunta que me voy a responder, ¿a quiénes? ¿A quiénes destino o en quiénes estoy pensando cuando yo genero mi producto, que quiero compartir con nosotros? Es decir, ese quiénes va a estar orientado por dos decisiones, una estilística y otra ideológica. La estilística tiene que ver con qué voy a poner dentro de toda la distribución del tiempo de programa que voy a hacer. Entonces, voy a decidir en relación a el grupo de edad al que le estoy hablando, y eso también va a determinar el tono con el que voy a hablar. Si estoy hablándole a un grupo etario joven, no puedo hablar formal. Tampoco le puedo decir a usted. Ahora, si estoy hablando a un contenido de análisis, donde mi grupo de interés es un grupo más adulto, profesional, y creo que la forma es el usted, no puedo de vez en cuando decirle vos. O elijo el vos, o elijo el usted, o elijo el tono más desenfadado, o el tono más formal. Lo cierto es que cuando yo le hablo, esto sí tiene que quedar claro, chicos. Ustedes recuerden que en radio la escucha es individual. Entonces, no tiene mucho sentido usar la expresión ustedes, o los que están del otro lado, porque en realidad es una persona la que me está escuchando. Entonces es mejor decir, para vos, o vos que me estás escuchando, o usted que está del otro lado, o señor oyente, o señor oyente, o señor, señora, señores, como lo quieran enunciar, pero recuerden que dialogan con una persona. No hablen ese genérico que en realidad no acontece en la escucha. Y después, el quién es, involucra también la ideología. Cuando yo hago un producto, y ustedes como periodistas, no pueden dejar, o no pueden ignorar esto, cuando hacen un producto radial, siempre los tiene que direccionar una ideología. Es decir, ¿qué pretendo al compartir este contenido con el público? ¿Qué pretendo transformarlo? ¿Orientarlo? ¿Qué consuma ciertas prácticas? ¿O qué consuma cierto estilo cultural? ¿Qué estoy buscando? No lo puedo ignorar. Porque eso también tiene que ver a quienes le hablo. Porque también tiene que ver con gente que está buscando que la comunicación lo transforme, lo oriente, o lo ayude a decidir qué tiene, hacia dónde debería ir. Todo este tipo de expectativas existe en el mundo del consumo de los medios, y yo tengo que tener claro para que aquel que me sigue sepa qué puede esperar de mi programa. ¿No? Es algo así, chicos, como una vidriera. Una vidriera me dice a mí si esto es una zapatería o una verdulería, no puedo superarme en la vidriera y no tener idea de qué se trata el comercio hasta que no entro y me ofrecen lo que hay adentro. No, de entrada la persona tiene que saber que esto es lo que tiene para dar y bueno, yo lo elijo, voy y compro un kilo de papas o un par de botas. Pero yo elegí que quiero entrar porque es eso lo que necesito. Entonces, le tengo que dejar claro qué es lo que le ofrezco para que después decida elegirme o no. Y sé a quiénes es una respuesta que tengo que dar. Otra respuesta que tengo que dar es cuándo. Cuándo, el cuándo, involucra el horario y la duración. ¿Por qué? Porque el momento del día en el que yo le hablo al oyente la escucha es diferente. A la mañana la persona a primera hora de la mañana entre las seis y las nueve quizás se está preparando para salir de su casa o está manejando de camino al trabajo llevando a los chicos a la escuela entonces tiene una escucha de la radio a lo mejor un poco más atenta. Yo le puedo hablar algo más elaborado una información más larga. Desde las nueve hasta las doce o está en su oficina con la o en su trabajo con la música de fondo o está en la casa haciendo alguna cosa con la música de fondo por lo tanto la escucha es más desatenta y voy a trabajar intervenciones más cortas porque yo también tengo cosas para decirle quiero que la escuche entonces vamos a hacerlas más cortas más rápidas con mucho más ritmo para que acompañe su actividad. La tarde ya viene más calmada porque la gente está regresando a la casa tiene ganas de relajarse a lo mejor no espera un contenido tan tan denso pero sí un resumen de lo que fue lo importante del día con algún tipo de análisis a la noche ya uno quiere distenderse realmente desenchufarse entonces va a esperar a lo mejor un contenido que no esté tan atado a la agenda pero sí tenga algo interesante como para escuchar no le voy a hablar a alguien a las 10 de la noche de las balaceras de los motochorros hay que bajar el estrés de la gente entonces puedo hablar de algunas cuestiones culturales movidas culturales puedo hablar de de algunos de algunas temáticas de color que tengan que ver con cuestiones del medio ambiente salud bueno eso y la duración también va a determinar porque no es lo mismo que yo disponga para hacer un programa una hora que dos horas o cuatro horas porque me permite trabajar diferente y no es lo mismo una vez por semana que todos los días porque también si yo salgo todos los días no puedo quemar todas las balas en un solo programa tengo que pensar que eso va a necesitar yo voy a necesitar sostener una semana del programa entonces el cuándo de mi producto tampoco tiene que ser ignorado otra de las preguntas que tengo que responder es con quiénes lo voy a hacer ¿no? el con quiénes a mí me va a ayudar primero a saber qué roles van a tener los que me van a acompañar si van a ser obviamente voy a necesitar un operador puedo tener un productor o ser yo mi propio productor es recomendable tener un móvil un co-conductor un locutor un columnista un colaborador invitados especiales entrevistados todo eso yo ya lo tengo que pensar anteriormente lo tengo que establecer tengo que tener mi lista de contactos y tengo que saber la gente que va a estar conmigo en el programa después ordeno esa gente con todos esos contenidos que yo quiero compartir en secciones y me voy a preguntar ¿van a salir en vivo o van a salir grabados? si yo hago una entrevista la entrevista va a ser grabada si hay una intervención de un colaborador es grabada en vivo está en el piso sale por teléfono bueno si ese ese vivo o ese entrevistado es cada tanto o es siempre que aparece lo tengo que establecer estos son criterios de producción lo acuerdo antes y después ya pasó al cómo todo esto que vine diciendo lo plasmo para poder realizarlo bueno eso me va a involucrar dos cosas el guión y la escaleta el guión es donde yo voy a pensar la participación de todos los que el momento en que van a aparecer todos los participantes del programa al aire el tiempo que le asigno a cada uno que es importante porque si yo no regulo los tiempos los que vienen más abajo no le va a quedar tiempo es injusto totalmente que si el primero tuvo cinco al último le damos un minuto porque no ya nos quedamos sin tiempo no es correcto o sea equilibremos de forma tal que la participación sea igualitaria para todos los que convocamos para nuestro programa y para esto es necesario para el operador por sobre todas las cosas la escaleta la escaleta es la hoja de ruta donde está digamos sintetizado el tiempo y las secciones y los momentos en que el operador tiene que aparecer yo después les voy a mostrar un ejemplo de eso así que tranquilos lo que me permite a mí la escaleta por sobre todas las cosas es administrar el tiempo y prevenir que nadie se exceda etcétera aunque siempre tengo que tener un plan B por ejemplo si te tengo un entrevistado y el entrevistado me falla no se puede conectar no llegó hay interferencia en la conexión ¿qué hago con eso? ¿estamos? tengo que tener un plan B por las dudas alguna de las cosas pautadas me fallen vamos a la realización yo cuando ya voy a realizar el programa tengo que decidir bueno ahora la gente que trabaja conmigo en las acciones qué hablamos y con las intervenciones qué va a hacer cómo la va a hacer en vivo la va a hacer grabada la va a hacer vía telefónica la va a hacer a través de las redes sociales o whatsapp esto también es interesante porque lo de las redes sociales o whatsapp o vía telefónica es para la audiencia también supongamos que yo quiero que participe la audiencia de mi programa ¿cómo la voy a hacer participar? a través de las redes que llame y me cuente cosas como hacer parro de la calle por ejemplo o a través de whatsapp ¿cómo van a participar? ¿cómo van a intervenir? no solamente los demás colaboradores sino la audiencia bien y después vamos a tener que empezar a hablar para realizar el programa bien hay diferentes maneras o momentos en que aparece el habla hay momentos de improvisación que son la apertura del programa por favor no me traigan leído el saludo inicial sean naturales sean espontáneos hablen dialoguen con sus compañeros dialoguen con la audiencia déjense llevar si ustedes saben lo que quieren decir bueno déjen déjense llevar igual que la presentación de los integrantes ahora presento a Priscila Ramos que va y todo leído horrible espanto es un bodrio se desengancha todo el mundo piensa la docente que lo está escuchando así que por favor no no tiene que ser en la improvisación tengo que ser natural cuando abro el programa cuando presento integrante cuando presento entrevistados cuando presento secciones o un tema musical o mando a la tanda publicitaria tengo que tratar de ser natural fresco improvisar si bien puedo pensar en algún recurso que puede estar piola como alguna frase algún chiste alguna anécdota algo tengo que ser lo más natural posible puede haber segmentos que estén grabados que de hecho hay muchos programas que usan segmentos grabados estos segmentos grabados pueden ser un extracto de un radioteatro pero bueno las dramatizaciones siempre van siempre atrapan siempre son interesantes pueden hacer el colaborador puede salir grabado hay es decir segmentos que pueden aparecer grabados y después cuando hablamos de redes o whatsapp pueden ser maneras de invitar a la audiencia a que intervenga o se sume al programa y darle momentos dentro del programa esto lo podemos hacer a través de sorteos podemos o sea que se yo tenemos entradas para ver a la vela pública que se yo opiniones por sí o por no si está de acuerdo con el barbijo o no está de acuerdo con el barbijo o qué opina sobre las medidas del gobierno que se yo que pueden estar grabadas si uno las elige o pueden mandar mensajito de texto o los podemos sacar al aire para que conversen con nosotros todo eso es estrategia de producción yo cuando lo produje bueno después lo hago empiezo a realizarlo bien supongamos que ustedes cualquiera de ustedes decida contratar una hora de radio o cualquier radio sea nativa digital o sea de dial que salga al aire y quiero que el otro me dé ese espacio ¿cómo presento una propuesta de programa? ¿qué es lo que yo les voy a pedir que me lo presenten? para que yo vea que lo pensaron en toda esta instancia de producción bueno tengo que tener todos estos elementos que les pongo acá lo primero que tengo que presentar es una fundamentación breve con una carilla es suficiente no se tiene que extender más de una carilla en el que digo ¿qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer? ¿estamos? también le voy a hablar de los recursos humanos es decir ¿con quiénes lo voy a hacer? ¿y qué roles van a cumplir los que van a estar conmigo? tercero los recursos tecnológicos es decir si necesito una conexión a internet si voy a usar bandas musicales en vivo si necesito tener en el estudio una computadora conectada con con la consola del operador para tirar audios desde la desde la desde el estudio bueno esto es más complejo pero se debería detallar lo tecnológico si es extra lo que habitualmente la radio tiene y si necesito una conexión telefónica por ejemplo si necesito disponer del teléfono de la radio para poder llamar a un entrevistado o para sacar oyentes al aire le tengo que decir la frecuencia y duración los días que quiero ir en qué horario un pequeño punteo de secciones donde le voy a decir se va a hablar de deportes pero de deporte alternativo o de deporte deportes vinculado con lo amateur vamos a hablar de cultura pero específicamente de la movida barrial las movidas barriales vamos a hablar de medio ambiente pero focalizado en el río y la y la soja no sé le hago un pequeño punteo de lo que se va a trabajar y luego le agrego esto que yo decía antes el guión técnico o la escaleta o la hoja de ruta es decir un pequeño esquema de cómo se va a desarrollar el programa cómo se va a realizar estos seis puntos ustedes me lo tienen que completar para para la entrega antes de la realización lo que tiene es subir al al classroom algunas cuestiones que no deben olvidar nunca nombrarse y nombrar a sus colaboradores no es Mile no es Wally no es digamos no no nos quedemos con el nombre vamos es Wally Rojas es Milena Pedalina Paz es Marcelo Govini o soy Marcelo Govini en la conducción de este programa y están conmigo Priscila Ramos después le digo Priscila todo el tiempo pero la tuve que presentar porque es importante que en radio la gente empiece a registrar los nombres a relacionar los nombres con las voces para saber a quién está escuchando a lo mejor hay una columna que le resulta muy interesante en un programa lo único que sabe o un movilero que sabe que se llama Paula y todo el tiempo Paula o Pablo no sé si es que es una Paula te dice la gente y es feo porque eso nos resta posibilidad de reconocimiento laboral así que nombrense y nombren a sus colaboradores bien pasemos a la acción ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando entren al estudio de radio si van al estudio de radio los que vayan los otros seguirán por MIT pero en MIT o en el estudio de radio yo tengo que tener estos elementos para que el programa se luzca artística primero es decir tiene que haber audios previamente grabados donde esté la apertura del programa el cierre del programa popetes separadores tengo que pensar en la música que va a tener mi programa no puede ser cualquier tipo de música las cortinas si hay secciones con cortinas recuerden que las cortinas tienen que ser sin letra porque la letra dispersa la gente se engancha con la letra de la canción y no con lo que uno está diciendo publicidades si va a ver cuáles van a ser esas publicidades bueno esa es la artística es lo que va a ir adornando el tiempo sonoro del programa segundo ¿qué secciones voy a tener? esa sección tendrá audio música cortina esa sección será dialogada o en monólogo el columnista hablará solo desde que inicia hasta que cierra esa sección esa sección es para informar para persuadir es decir para motivar sobre algo o es argumentativa es narración dramática o humorística todas estas cuestiones me las tengo que preguntar al momento que decido las secciones que va a tener mi programa bueno manos a la obra sería lo último para hacer se enciende la luz de aire se enciende el rojo y hagan radio cuando hago radio ¿qué tengo que hacer? salude denle la bienvenida al oyente el conductor esto para que haga el rol de conductor salude sea espontáneo sea original haga sentirlo contenido y que está del otro lado y que se sienta interesado en lo que tengo para hacer no lo empabullen contándole bueno hoy vamos a tener a Milena que nos va a hablar de y después va a venir Mauricio que nos va a hablar de y Priscila nos va a hablar de no por favor eso es tedioso hagamos una entrada más interesante más simpática invitemos a la audiencia a sumarse decirle que tenemos varias secciones para compartir y que a lo largo del programa la iremos transitando juntos y a medida que va pasando lo vamos presentando nunca se olvide de presentar preséntense ustedes con nombre propio el oyente quiere conocerlo presenten a sus compañeros con nombres propios si tienen si quieren conocerse con algún seudónimo o con algún apodo se presentan con ese pero que el apellido tiene que aparecer o la la forma que ustedes quieren trascender en los medios si yo quiero trascender solo como Wally me quedaré con Wally y listo pero es la excepción mía y esa es la forma que voy a ser presentado y reconocido exponga desarrolle lo que tenga para contar con total convicción y la convicción es que creo que eso tiene valor e importa si yo no estoy convencido de lo que estoy contando no va a servir nunca así que no se queden sin contar cosas que cree que son valiosas y no se olviden de entretener el oyente necesita sentir que la radio es compañía que lo lo hace lo lo es alguien que está al lado de él durante el tiempo que va manejando durante el tiempo que está trabajando o cuando no se se recostó con los auriculares en la casa para relajarse a la tardecita es importante entretener por lo tanto hay que hablarle y hacerlo sentir algo siempre tenemos que ser muy cuidadosos tenemos que pensar está mi compañero pero también está lo oyendo yo le hablo a mi compañero pero también le hablo a lo oyendo y yo le hablo a lo y yo le hablo